Música Baila, bebita, baila sola Baila, bebita, baila sola Cuando la chinita va a bailar No le gusta que la toque No le gusta que la toque Si la tocan se acabó Cuando la chinita va a bailar No le gusta que la mire No le gusta que la mire Si la miran todo mal Porque dice que Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Porque un hombre malo late Ella dice que Tiene roto el corazón Tiene roto el corazón Porque un hombre malo late Por eso baila chinita, baila sola Pero se divierte como loca Si no te acercas para hablar Eso lo mira, lo mira mal Eso lo mira, lo mira mal Música Cuando la chinita va a bailar No le gusta que la toque No le gusta que la toque Si la tocan todo mal Ella se acabó de suplicar Porque dice que no hay gente Porque dice que no hay gente Que la quiera de verdad Porque dice que Cuando le toca llorar Cuando le toca llorar Ninguno la pide En su celular Y ella dice que No se va a descontrolar No se va a descontrolar Sabe lo que viene Y le hace mal Baila chinita, baila sola Que no se divierte como loca Si no te acercas para hablar Ella lo mira, lo mira mal Baila chinita, baila sola Pero se divierte como loca Si no te acercas para hablar Ella lo mira, lo mira mal Ella lo mira, lo mira mal